Hola amigos y amigas que tengan un maravilloso día. Este vídeo es sobre el zoológico. Les voy a pasar un pequeño recuerdo de todo lo que hay en el zoológico. Lo primero que pagamos fue el estacionamiento. Tiene un costo de $27 pesos, el cual es sin número de horas. Tú puedes estar las horas que tú quieras y pagas $27 pesos. Ahí está mi bebé muy contenta. La entrada tiene un costo de $54 pesos para adultos y niños de $36 pesos. De lunes a sábado, ese es el costo. Si eres de aquí de León, Guanajuato, el domingo es gratis. Pero si no, si tienes que pagar lo mismo. $36 pesos por niños y $54 pesos por adulto. Tienen una medida de 80 centímetros. Si tu niño o tu niña miden menos de 80, pues entran gratis. Pero no, pues mi bebé está muy alta y ella sí tuvo que pagar, pero es la mitad del boleto. Aquí venden comida. La comida está desde los $20 pesos hasta los $150 pesos. Venden lo que es maruchan, sandwich, perritos, hamburguesas. Pero también si te quieres traer tu comida, también hay unas mesitas donde puedes comer. También hay para hacer como una tipo carne asada. También aquí hay. Y pues la verdad, aquí lo único que gastas es si se te antoja una paleta de hielo. Anda costando de los $15 pesos hasta los $50 pesos. Y los algorones y manzanas andan costando $25 pesos. Y aparte, pues si quieres comprar una gorrita de animalitos, que es como que lo tradicional de aquí del zoológico. Esas cuestan $40 pesos. Y pues hay que tener mucho cuidado de respetar lo que es la señal. No pasarte porque pues creo que la mayoría vio el accidente que pasó con el niño. Que un animalito le quitó el tenis y lo lastimó. Pero pues hay que tener más cuidado. O sea, ahí sí te ponen el límite y pues tratar. Yo en este caso, aquí están mis cuñadas. Me están cuidando a la niña. Y pues yo así puedo grabar un poquito mucho mejor. Pero si no tuvieran mis cuñadas, pues ya estaría cuidando a mi niña. Ese es el detalle. Hay que respetar más que nada los límites que te ponen. Y la verdad está muy bonito. Está muy grande. Fue a favor de traer este tenis. Algo cómodo. Porque sí vi mucha gente con botas, con tacones. Y la verdad es mucho caminar. Y es muy incómodo para traerse tipo de zapatos. Bueno, aquí los dejo con los animalitos. Aquí me pueden ver a mí y a mi niña. Que estamos muy felices, muy contentos. Y como les digo, de lunes a sábado. Todo eso es su costo si eres de aquí, de León, Guanajuato. Y si no, pues tienes que pagar. El domingo es un día que es gratis. Pero solamente la gente de León, Guanajuato. Que tengan un maravilloso día. Y los dejo con estos bellos animalitos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.